Bueno, continúa la movilización y, bueno, prácticamente la demanda de lo que significa mantener el estado de democracia en el país. Así es, seguimos, continuamos, vamos a estar hasta las últimas cosas, vamos a hacer vigilancia toda la noche, si es posible. Es que está viniendo a desestabilizar a Evo y no queremos que vuelva, igual que el 2019 va a pasar, si no, en una masacre. Entonces, vamos a estar así en estado de emergencia, vamos a estar vigilantes siempre aquí. ¿Ha habido enfrentamientos? Entiendo que algunas personas serían como consecuencia precisamente de esta vigilia. Sí, ha habido varios heridos del bando de Evo, han venido a provocarlos con pies, con dinamitas y ha habido un par de bajas también de los compañeros que han sido asistidos, han sido llevados a los hospitales, ¿no? Pero ellos son los que están provocando, nosotros hemos venido a hacer una representación pacífica, teníamos aquí nuestro secretario y todo, y ellos han venido a provocarnos. Y ha sido la reacción de la misma población que estamos aquí presentes. Y para los que dicen que somos pagados, no somos pagados, somos vecinos de aquí del alto. Yo vivo, por ejemplo, aquí en Sencata, en Chiquimarca. Entiendo que va a haber una vigilia durante la noche. Sí, así es, toda la noche vamos a hacer una vigilia porque nosotros, al menos como instrumento departamental de Potosí que soy, no vamos a permitir ya a Evo que esté nuevamente a la presidencia. Él está entrando directamente a dar un golpe de estado, no es el que está viniendo. Ahora, ¿cómo han venido a emboscarnos? De todos lados han venido jóvenes. De todos lados están los jóvenes de aquí del alto, de no sé de dónde han llegado, están emboscándonos. Ni siquiera están llegando a la marcha, pero ya no se han empezado a emboscar, son ellos, ¿no? Es la parte de Evo. Pero nosotros, yo lo digo claramente, señor Evo, no tienes más pisada a la presidencia. Hoy, has dado un golpe de estado, quieres dar como el 2019 que lo quieren hacer. La misma cosa que ha utilizado la de allí años, la misma cosa. Andrónico Artito está con el Senado y está listo para tomar la presidencia.